He prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la letra Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser infeliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Te he prometido que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la letra Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser infeliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor No podrás ser infeliz con ningún otro No podrás ser infeliz con ningún otro No podrás ser infeliz con ningún otro